Hola amigos, bienvenidos a su canal que se llama Yo Emprendo. Como siempre, les traigo información de calidad de las páginas oficiales. ¿Listo? Es importante que sepan que hay muchas páginas falsas, entonces para que no vayan a dar sus datos personales allí, porque los pueden estafar. Bueno, hoy vamos a hablar sobre ingreso solidario. Recuerda activar la campanita y suscribirte y compartir este video. Bueno, entonces, le quiero recordar que a partir del 28 de octubre, o sea, a partir de hoy miércoles, más de 379.000 familias colombianas recibirán a través del Banco Agrario el séptimo aporte del gobierno nacional. Esos son para los que ya salieron beneficiarios de ingreso solidario. No es que ustedes se tienen que suscribir, no. Eso ya es una base de datos seleccionada por el DPS o el DNP. Los beneficiados recibirán un giro por 160 y tendrán a disposición la red de oficinas y corresponsales del Banco Agrario para reclamarlo. Las personas que no reclamaron su incentivo en el primer pago del mes de abril, en esta oportunidad, lo podrán reclamar por el acumulado. Entonces, aquellos que han tenido inconvenientes, rechazos y no han recibido ningún pago, este pago se los hará por este medio, ¿sí? Entonces, también puede llamar a línea de contacto del Banco Agrario que es 5948500. Desde un celular puedes marcar el 031 y en el resto del país 01891530 o ingresar al chat del Banco Agrario para chatear con un asesor en línea. Es importante, ¿sí? Tener todas las medidas de bioseguridad, cumplir con estas normas. También, válida si en tu ciudad o municipio, pico y cédula, pico y género, cualquier restricción de movilidad, el periodo de pago será el 28 de octubre hasta el 25 de noviembre. Ojo, 25 de noviembre. No obstante, debemos tener en cuenta que dependiendo del municipio y canal de pago, estas fechas pueden variar. Lo creen que los pagos son escalonados, pero tienen que ustedes insistir y persistir y llamar y estar pendientes, porque también depende de los municipios. Para el pago debes presentar tu documento de identificación original junto con una fotocopia del mismo para que vayan, por favor, preparados. Tener en cuenta los horarios de atención de los corresponsales bancarios en tu municipio. Cumplir con las normas de bioseguridad, usar tapabocas, tener distanciamiento, evitar el contacto físico y personal. Bueno, eso ya lo saben ustedes, ¿cierto? Dice, pagos a través de la cuenta de ahorros. Estos son los pagos de las personas que ya están bancarizadas. Estos son los que se efectuaron el 8 de abril, el 18 de mayo, el 16 y 23 de junio, el 3 de agosto, el 24 de agosto. Ya son los recursos que se han dispersado por aquellos beneficiarios que tienen cuenta de ahorro. Entonces, los beneficiarios pueden verificar si han recibido ese incentivo directamente en sus cuentas de ahorro del banco agrario, o sea, aquellas personas que tienen ya su cuenta de ahorro. A través de canales de atención, como banco agrario, APP, banca virtual, cajeros automáticos, oficinas, o pueden llamar a la línea de contacto del banco agrario. Bueno, entonces, para los requisitos de ingreso solidario, ingresa acá. Recuerden que esto es una base de datos seleccionada de acuerdo al puntaje de SISB, para las personas más necesitadas. Entonces, aquí hay un link donde usted puede ingresar su cédula, solamente en este link, porque esto se está actualizando día a día. Entonces, es importante que sepan que hay otros links también del banco agrario, pero no están actualizados. Entonces, aquí usted escribe su cédula, pongamos aquí este número, vamos a ver si es beneficiario o no, porque aquí nos dice 98. Entonces, colocamos estos numeritos que hay acá, el 6, C mayúscula, B mayúscula y el número 7. Entonces, verificamos que sea correcto y colocamos consultar, dice el número no es beneficiario, el pago de ingresos solidarios en el banco agrario de Colombia, no estamos en periodo de pagos. Y recuerden que aquí sale el link de la página oficial, donde usted aquí puede consultar el giro, si eres beneficiario de un proceso, aquí con su cédula de ciudadanía, el permiso especial de permanencia, nombre, fecha de expedición del documento y teléfono móvil. Entonces, es muy fácil amigos, recuerden, esta es la página oficial de Prosperidad Social, ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.com. Recuerde que si tú eres de los que tienen inconvenientes y aún no te han efectuado los pagos, aún sabiendo a qué banco perteneces, pues estas son las líneas oficiales de ingresos solidarios del DPS que es 018951.100. Bueno, aquí sí 018951.100. Entonces, es muy importante y puedes escribir a ingresos.solidario.prosperidadsocial.gov.com para que presten vital importancia a todo esto. Bueno amigos, eso era lo que les quería informar. Entonces, ya saben, ya saben, que ya empezaron los pagos de ingresos solidarios por el Banco Agrario, ¿sí? El día de hoy, 28 de octubre, pero muy claro dice que estos pagos se realizarán hasta noviembre, hasta el 25 de noviembre. Bueno, eso era todo, muchas bendiciones para todos y recuerda suscribirte y activar la campana. ¡Gracias! ¡Gracias!